¡Apate! ¿Quién vencerá? ¿Los duros criminales? ¿Los desviabados asesinos? ¡Oh, mágima! ¡Dios! ¡Vamos! Recordadón, tengo que pedir más mazones. Y esta vez, muertos. ¡Segundo asalto! ¡Vamos! ¡Ey, Batman! ¡No te pases, Goddard! ¡Hazlo por mí! ¡Qué basta! ¡Haz lo que quieras! ¡No te pases, Goddard! ¡No te pases, Goddard! ¡No te pases, Goddard! ¡No te pases! ¡Venga, chicos! ¡Sores un hombre! ¡Disfrazando del unático y armado hasta los pies! ¡Aguan él! ¡Aguan él! ¡Aguan él! ¡Mum! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases, Goddard! ¡No te pases! ¡Mum! ¡Dale otra vez! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte! ¡Dale más fuerte!